...curridas en el proceso electoral 2017. Alejandra, buenas tardes, adelante. Un informe especial. Así es, muchas gracias compañeros. A continuación escuchamos al expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales. En conclusión, esta Fiscalía de Derechos Humanos solo está habiendo daños y lesiones. Ahora tendremos que presentar este mismo documento con sus pruebas a la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Así es la dictadura. Estamos en dictadura, que no se preservan los derechos humanos. Se preservan los derechos del gobierno que preside la dictadura de Juan Orlando Hernández. ¿Cuántos casos son, presidente? Mire, denuncias son más de 40 asesinatos. Pero comprobados, en este caso, por los organismos de derechos humanos, con pruebas forenses de las balas oficiales con que ellos murieron, los jóvenes que fueron asesinados, son más de 30 comprobados. Y Naciones Unidas, el alto comisionado de Naciones Unidas, habla de 23 jóvenes asesinados con balas oficiales. ¿Cuál es el asunto? Estos 23 jóvenes, sus crímenes están impunes. ¿Qué garantías tienen entonces las personas en este país de manifestarse frente a un Estado que no responde frente al derecho a la vida, que es el derecho más sagrado? Ajá, y los huérfanos y las madres que perdieron sus hijos y los hijos que hoy se encuentran sin sus padres, sean mujeres o hombres. ¿Qué pasa? No hay ninguna reparación de daños tampoco. Es una persona, el Estado, cuando se comprueba que ha violentado los derechos humanos a través de fuerzas de seguridad pública, militares o policías, está en la obligación de reparar los daños de las víctimas. Tampoco hay ninguna reparación de daños de víctimas. Por eso es que estamos reclamando. Fíjense que han pasado dos años. Han pasado dos años. Y nosotros lo que estamos denunciando hoy es que hay obstrucción de la justicia. Ese es un delito. No se les permite a los mismos fiscales, como lo dice el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, los mismos fiscales no pueden acceder a diferentes batallones y a diferentes organizaciones militares y policíacas porque no los dejan pasar, no los dejan entrar. Aunque lleven la orden de llegar a esos lugares, no los dejan pasar. Entonces, hay por el mismo Estado una obstrucción de la justicia. Además, no hay ningún procesado, no hay ningún demandado. Y estamos hablando de los derechos de la vida, el principal derecho en una sociedad. Todos estamos expuestos en esta dictadura. ¿Por qué la negativa de la justicia quiere reparar a las víctimas? Bueno, desde el golpe de Estado, aquí vivimos en un Estado de facto. Y hay una dictadura montada. No han investigado ni los asesinatos de pos-golpe de Estado, ni los fraudes electorales, ni las violaciones de la Constitución. Pero esto es el colmo, porque estos asesinatos fueron, fueron, fueron... Bueno, entonces hágase cura, compañero, porque yo soy político y tengo algunas reservas y todavía tengo confianza que la gente pueda resarcir estos daños y recapacitar. El Estado de Honduras es del pueblo, no es de la élite, ni de la oligarquía, ni de los Estados Unidos. Es de nosotros. Falta de voluntad. Si nosotros no protestamos, si nosotros no demandamos, ¿quién lo va a hacer? Vamos a esperar que Dios, a Dios rogando, pero con el mazo dando. ¿A quién le denuncia? Falta de voluntad o gente ineficiente. ¿Cómo dice, amor? ¿A quién le denuncia? ¿A el Estado? ¿A la fuerza armada? No, nosotros estamos denunciando, esto es una denuncia contra el Estado, por obstrucción de justicia, específicamente, y por estar permitiendo la impunidad de crímenes tan alevosos y tan públicos, de conocimiento público, como son los asesinatos post-fraude electoral. ¿Qué respuesta le ha dado así en el Ministerio Público? Nosotros lo hicimos en calidad de coordinadores del Partido Libre, porque la mayor parte de los asesinados son miembros del partido y simpatizantes del Partido Libre. Señor, en otro tema, el embajador de Honduras en México ha renunciado, precisamente, cuando las caravanas están en su mayor apogeo, por decirlo así. ¿Cómo mira usted eso? ¿Queda sola esa embajada en México? Bueno, no conozco las causas reales de su renuncia. Es lamentable que deje el cargo en un momento tan crucial que se necesita que esté en México alguien responsable, luchando por los migrantes nuestros que están ahí en ese país. ¿Qué decir, presidente, con que el Ministerio Público decía que estaba siendo atentado? Repítame su pregunta. ¿El fiscal Chinchilla mencionó la última ocasión que el Ministerio Público estaba siendo atentado? Bueno, yo no dudo que el Ministerio Público le estén ejerciendo presiones en contra. Yo mismo lo estoy diciendo aquí. Que los mismos fiscales no pueden investigar porque los mismos batallones no los permiten. Entonces, el Ministerio Público está dentro de un concepto de una dictadura. Bien, regresamos, compañeros, a los estudios junto a Cristian Herrera. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Alejandra Navarro. Ahí escuchamos.